Patti Manterola era una de las actrices del mundo del espectáculo en México más cotizadas y famosas en la década de los 90 y hasta 2005, sin embargo, de un momento a otro se alejó de la pantalla chica y se sabe muy poco sobre ella. En esta ocasión, Patti Manterola compartió un candente vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece posando muy sensualmente con un diminuto bikini en color blanco. Lo atractivo de dicho vídeo es que además de que Patti presumió sus despampanantes curvas, un efecto de la grabación hizo que sólo tuvieran movimiento las olas del mar y las nubes, pero la actriz se mantiene estática. Aquí te dejamos la curiosa grabación para que seas testigo del erótico momento. Los admiradores de Patti Manterola quedaron estupefactos ante los encantos de la actriz y no dudaron en dejarle sus mejores halagos. La mexicana subió dicho vídeo con motivo de la celebración de su medio millón de seguidores en la mencionada red social. Esta no es la primera vez que Patti Manterola eleva la temperatura a través de las redes sociales, pues suele compartir este tipo de imágenes en las que presume su escultural figura que, a pesar de que los años pasen, sigue conservando. Aquí otro de los vídeos que compartió el día de hoy. La actriz trata de compartir su día a día con sus admiradores a través de las redes sociales, en donde publica su intimidad y su vida laboral. ¿Qué le dirías a la actriz? Con información del Instagram de Patti Manterola anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.